Siempre digo que fui cómplice, víctima, colaborador, colega de la colección de juguetes más grande del mundo, que es un orgullo que esté en nuestro país, que sea un orgullo que sea de un mexicano. Siempre en búsqueda de nuevas piezas, de nuevos juguetes que marcaran parte de esa historia de la humanidad. Vamos a ir a la parte de arriba de las bodegas, que nunca las cámaras han entrado a esos espacios. Son lámparas japonesas, rompecabezas, armables. Acá están todas las autopistas, nave exploradora intergaláctica, las muñecas. Cada una de estas cajas guarda unos tesoros increíbles. Es hasta fascinante de vez en cuando subir y empezar a abrir algunas cajas así totalmente al azar y encontrarte unos tesoros increíbles realmente. Estudié arquitectura. Me di cuenta que la arquitectura al final tiene unos cánones y unas restricciones de las cuales no te permite tal vez llevar tu creatividad más allá. Y fue fascinante empezar a involucrar en el museo. No había persona más indicada que mis hermanos y yo para continuar este hermoso acervo. Incluso tenemos una anécdota muy curiosa de la primera vez que fuimos a Disneylandia. Nosotros teníamos mucha ilusión de llegar a este parque de diversiones. Y mi papá se desvió hacia el Flea Market de Santa Mónica y nunca llegamos a Disneylandia. Y al día de hoy me acuerdo perfecto porque en esa época como niño es una frustración enorme. Pero ahorita te das cuenta y agradeces que si no hubieras ido por esa persistencia, por esa sagacidad de ir hacia ese Flea Market, igual ese día te encontrabas ahí la Mona Lisa y así hemos encontrado muchísimas piezas recónditas. Y es por eso que en cada una de estas piezas tratamos de exhibirlos de una manera única, de una manera especial, de una manera todo lúdica también, divertida. Todos estos son escotillas de barcos militares y las adaptamos aquí y adentro ponemos a las Betty Boops. Bueno, en realidad son las Duluth, haciendo un nado sincronizado. Mi papá justo está negociando algunos juguetes. Bueno, también nunca, las cámaras nunca han entrado a esta parte tan especial y tan íntima del museo. Entonces, bueno, los voy a dejar tantito para que escuchen un poco la conversación entre los chachareros y mi padre. Si esto requiere años, esto 20, 25 años, no sé. Es muy difícil. Los compañeros por allá nos vemos en tiangues o domicilios y ya nos enseñamos la chacharera y dice, esto es para don Roberto. O sea, nosotros somos ahí las hormiguitas, ya traemos y ya aquí se decide. Somos una comunidad que se dedica a rescatar los pueblos de México. Sí, es un equipo. Yo creo que es un museo increíble porque todos alguna vez fuimos niños y sin duda es una de las etapas más puras de la vida, ¿no? Y los esperamos y sin duda van a tener un momento increíble de nostalgia y de recuerdos, ¿no? En el museo. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.